Mis tezadillos me hablan, no me dejan descansar En la noche gritan fuerte, yo quiero despertar Son las negras en mi mente, susurros que no se van Lucharé contra el miedo, aunque sea sin descansar Pesadillas sin final, no me dejan dormir Me levanto entre gritos, necesito salir Monstruos en la oscuridad, rondan mi inmensidad Voy buscando una luz que me dé tranquilidad Monstruos en la oscuridad, rondan mi inmensidad Voy buscando una luz que me dé tranquilidad Corriendo sin parar, no sé dónde llegaré Pero sé que en mis sueños, estos miedos venceré Mundos repletos de sombras, caminos sin dirección Encontrar en mis fuerzas, en mi propia canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!